Ciudadanos de la colonia Jamaipá Popular en Tuxtla Gutiérrez se quedaron sin agua durante más de un mes. El motivo, un conflicto entre dependencias, entre la Secretaría de Obras Públicas de Ángel Torres Culebro y el Ayuntamiento de Carlos Morales. La problemática orilló a las y los vecinos a quejarse e incluso bloquear vialidades para ser escuchados el 23 de enero. El reconocimiento del problema lo hizo público el ayuntamiento en un comunicado del 24 de enero, donde de manera textual informó, debido a los trabajos de sustitución de tubería hidráulica, así como por las fugas ocasionadas de manera accidental por las constructoras que ejecutan las obras de pavimentación en la colonia Jamaipá, el ESMAPA informa que continúan las afectaciones en el servicio de agua potable. Y remata contundente, cabe destacar que las obras de pavimentación que se ejecutan en la colonia Jamaipá Popular son ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Por su parte, las áreas operativas del ESMAPA se mantienen monitoreando y supervisando los trabajos que se realizan en relación a la infraestructura hidráulica de la zona. En su momento, este conflicto generó el hartazgo de la ciudadanía y así lo expresaron. Ya la gente ya está harta. Y como decía la señora, una pipa de agua no cuesta ni 100 ni 150 pesos. Son de 300 para arriba. Ahorita los vendedores de agua se están haciendo ricos. ¿Por qué? A costilla de nosotros los pobres que carecemos de agua. Los agujeros que hicieron ahí, nada más le pusieron tierra porque ya no les alcanzó el cemento. ¿Por qué? Porque es un pleito entre ingenieros y albañiles de la misma empresa. Corrieron a un albañil por borracho, dicen, que por borracho. Hicieron un registro del tren. El tren lo hicieron mal, lo tuvieron que volver a romper, a tirar y lo volvieron a hacer. Tremendo desastre. Es mapa dice que nos va a hacer un descuento, pero ese descuento no va a ser suficiente. Una pipa, una pipa cuesta 350 pesos de 3 mil litros. Una familia numerosa se la acaba en 4 o 5 días, máximo una semana. Y en efecto, en el comunicado Es mapa informó de un descuento a las y los afectados, pero no especificó de cuánto. De forma extraoficial se conoce que esta problemática interinstitucional, que llevó a la afectación ciudadana, ha sido visible en pleitos públicos entre la subsecretaria de Obras Públicas, Claudia Vaca Esquinca, y el director del Es mapa, René León Farrera, ante la vista del mismo alcalde Carlos Morales. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!